Es uno de los eventos más seguidos del año, envidia incluso de otros deportes. La Copa del Rey de Baloncesto es un ejemplo a seguir por muchos, siempre especial el ambiente que se crea en la ciudad que lo acoge. Este 2019 será Madrid, la capital de España, la anfitriona en el Wicink Center de Goya. Ocho equipos lucharán por suceder al Barcelona Lassa como campeón, tras su triunfo ante el Real Madrid el año pasado. Los clasificados este año para la Copa del Rey son. Iberostar Tenerife, Unicaja, Barça Lassa, Valencia Basket, Quirolbet Basconia, Divina Seguros Juventud, Real Madrid y Movistar Estudiantes. Tenerife, Unicaja, Barça, Valencia, Basconia, Peña, Real Madrid y Estudiantes pugnarán por el título. El torneo se disputará desde el jueves 14 de febrero hasta el domingo 17 de febrero y se podrá ver íntegramente por televisión a través de Almohadilla Vamos, de Movistar. También se podrá seguir en directo online a través de la web de La Vanguardia. Los cuartos de final se disputarán entre jueves y viernes, quedando las semifinales para el sábado y la gran final para el domingo. Este es el calendario completo de la Copa del Rey de Baloncesto 2019. Jueves 14 de febrero 19. 00h, Iberostar, Tenerife, Unicaja, 1, 21. 30 horas, Barça Lassa, Valencia Basket, 2, viernes 15 de febrero 19. 00h, Kirolbet, Basconia Divina, Seguros, Juventud, 3, 21. 30 horas, Real Madrid, Movistar, Estudiantes, 4, sábado 16 de febrero 19. 00h, Primera semifinal, Ganador 1VS, Ganador 2, 21. 30 horas, Segunda semifinal, Ganador 2VS, Ganador 4, Domingo 17 de febrero 19. 30 horas, La gran final de la Copa del Rey. . . . . . ¡Suscríbete!